...realizado a Teresa Romero, que está totalmente limpia de ébola. Por cierto, que la hermana Paciencia, que la acabamos de escuchar, ha dicho en la cadena COPE que ha superado el ébola con esta receta. Pastillas de vitaminas, agua, buen descanso. Insiste la receta más y la ha superado y además está salvando vidas. Mira, ayer fue un buen día. El español no ha conseguido parar el ébola. Para el radio político, ¿eh? Ojalá mañana es hora, ya saben, de servir el café para dos. Mario Ordóñez hoy se sienta a la mesa para hablar con Juan Carlos Bominchal. Él es el gerente de la empresa Quesos Lomichar, uno de los sectores clave de la compañía castellano-manchega, el agroalimentario y presente precisamente en Quesos. Nos vamos, Federico, que me ha ido muchísimo. Desde aquí les esperamos. Desde primera hora a Castilla-La Mancha, después al quite que de la compañía de la radio y televisión de Castilla-La Mancha.